Sofía y Ramiro El matrimonio es una promesa hecha en los corazones de dos personas que se quieren mutuamente y tarda toda una vida para realizarse. En el círculo del amor, el matrimonio abarca todas las relaciones importantes. Marido y mujer son el uno para el otro, el amante, el maestro, el crítico y el mejor amigo. Para que su matrimonio sea un éxito, necesitarán amor. El amor es el corazón de su unión y es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Pero también necesitarán confianza para saber en su alma que cada quien quiere lo mejor para el otro. Dedicación para estar atentos el uno al otro y aprender y crecer juntos, aunque esto no sea fácil. Necesitarán fe para siempre seguir adelante y saber lo que pasará el día de mañana. El matrimonio es una afirmación de la vida, un compromiso sin fin, un lazo espiritual y emocional entre dos personas. Es creado de lo más puro de la amistad, el respeto y el amor. La institución del matrimonio no se debe de tomar a la ligera ya que representa compromiso en todos los niveles. Juntos seguirán enfrentándose a los obstáculos y retos de esta vida. El matrimonio es también una aventura, es el compromiso mutuo de dos personas enamoradas quienes comparten los mismos sueños de vida. Pero más que eso, es el compartir de dos vidas distintas. Es un compartir que no disminuye pero comenta la individualidad de cada cónyuge. Y su matrimonio no es el comienzo de una nueva relación, más bien es el reconocimiento y celebración de una relación que ha estado floreciendo desde el día en que se conocieron. Deben recordar que el amor verdadero es algo más grande que el sentirse enamorados. Es preocuparse tanto en el bienestar y la felicidad del otro como la de uno mismo. El amor hace que las preocupaciones sean menores porque las divide. El amor hace las felicidades más intensas porque las comparte. Ramiro, ¿te vas a llevar a Sofía a ser tu esposa de amor, a tener y a mantenerse desde el día de hoy? ¿Te vas a amar, honrar y herir a ella en buenos momentos y malos, en enfermedades y en salud? ¿Te vas a amar, honrar y herir a ella por tanto tiempo que ambos se van a vivir? Sí. ¿Sofía? ¿Tomas a Ramiro como tu legítimo esposo? ¿Prometes amarlo, honrarlo, quererlo, en lo bueno y en lo malo, en la salud y la enfermedad? ¿Prometes serle fiel todos los días de tu vida? Sí. Ramiro, desde el día que te conocí, le he dado gracias a Dios por mandarme a un hombre tan especial, tan bueno conmigo, con mi familia, con mis hijos. Y te amo y prometo amarte y estar a tu lado apoyándote, encouraging para que sigas siendo la mejor versión que puedes ser. Y estoy muy feliz desde que llegaste a mi vida y estoy muy feliz del futuro que tenemos juntos para el resto de nuestra vida. Sofía, since the first time I met you, you brought something out of me that I've never, you know, I had inside. You've challenged me, you've made me become a better person inside. With you, I've learned to cherish life, cherish all the moments, the small moments, create new memories, to go beyond what I can, what your capacity is, for your support and your commitment to moving forward and moving forward. En un buen matrimonio, las cosas más pequeñas son las más importantes. Es nunca ser demasiado viejos para tomarse de la mano. Es recordar decir te amo por lo menos una vez al día. Es nunca irse a la cama enojados. Es nunca tomar a su pareja como conquistada. El cortejo no debe acabarse con la luna de miel, debe seguir durante toda la vida. Es tener un sentido de valores y objetivos comunes. Es estar parados juntos viendo hacia el mundo. Es formar un círculo de amor que abarque a toda la familia. Es hacer cosas para el otro, no por deber o sacrificio, pero con espíritu de felicidad. Es hablar palabras de aprecio y de mostrar agradecimiento de manera atenta. Es definitivamente no buscar la perfección en el otro. Es cultivar flexibilidad, paciencia, comprensión y sentido del humor. Es tener la capacidad de perdonar y olvidar. Es dejarle espacio al otro para que pueda crecer. Es la búsqueda común de lo bueno y lo bonito. Y finalmente, es no solamente casarse con la pareja adecuada. Es ser la pareja adecuada. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.